Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno como hemos podido ver el poder lo ha ganado Adrián y ese beneficio de la llamada familiar y también tener un buen momento, una especie de fiesta digámoslo así, pues lo ganaron las panteras pero este poder de Adrián podrá llevar a que Natalia haga el trabajo suficiente para que no salven a un tiburón en este caso a Cristina sí quedará nominada porque pues ella dice que prefiere salvar si pudiera a Wilda y no a Cristina pues ya veremos qué termina sucediendo, recordemos que a Wilda no la puede salvar pero pues digamos que va las intenciones de Natalia en que si Cristina está nominada pues no la salven, ya veremos qué pudiese ocurrir así que pues bueno una pantera se dice que va a ser la eliminada, hay controversia acerca de quién puede ser hay versiones que ya hemos comentado en videos anteriores de que pantera pudiera irse pero también ha surgido la versión de que sí va a ser una pantera pero no Monce como lo habíamos comentado pues ya lo platicamos, así que vamos a ver qué ocurrió en esos juegos, juego por el poder, juego por el beneficio, por la recompensa y enseguida el avance, los nominados, quién podría salir y será que Natalia consume lo que ella quiere es decir que Adrián no salve a Cristina en el caso de estar nominada, pues bueno ya lo platicaremos así que comenzamos, bueno aquí vemos a Waka hablando con Alex, él lo está tratando de convencer de que pues no siga aliado con Angélica porque lo está manipulando pero pues bueno Waka también al hacer esto muestra de alguna manera sus miedos además Waka también está manipulando todo, Waka está haciendo cosas a espaldas de sus aliadas de Alba y a Wilda y Waka está manipulando todo Angélica también lo intenta, Angélica no es muy muy buena en ese tipo de cosas de estrategia Waka pues bueno hasta el momento le ha salido lo que ha querido, bueno en los últimos episodios le ha salido lo que ha querido y Waka está mintiendo acerca de lo que está haciendo finalmente los dos grupos quieren quedarse con la mayoría, Waka quiere que Alex se vaya con ellos o eliminen a Angélica para que nuevamente Waka, Wilda y Alba tengan pues el poder sobre los otros dos para sacar a Monse y también para sacar al propio Tarzana, eso es lo que quiere Waka bueno ya veremos quién gana en ese juego de ajedrez como se dice y aquí vemos a Viviana tratando de apoyar a Cristina o tratando de apoyarse a Amba recordemos que Natalia ha tratado de manipular a Viviana para que se aleje de Cristina y pues bueno a parecer que Natalia tiene esa estrategia en la competencia muchos quieren que salga Natalia y veremos qué termina ocurriendo Natalia ha mejorado un poco su rendimiento ahí en la competencia Cristina la ha bajado y esto es porque Natalia dice que siempre se nomina por rendimiento si eso fuera la nominada hubiera sido siempre Natalia y no Cristina en las ocasiones pasadas pero bueno llegaba el juego por el poder aquí vemos a Javier que les está diciendo que es una semana importante una semana pues crucial que están a un paso de la semana semifinal y pues bueno este poder es fundamental para quien se lo ganara se hablaba de que Adrián tenía algunos problemas de salud por ahí hay diferentes especulaciones si en realidad si está enfermo Adrián o no que si pasó algo con Tony que si este es un castigo para Adrián están las especulaciones a todo lo que da lo que es verdad es que Tony no ha mencionado mucho o nada acerca de su salida ni ha publicado en sus redes acerca de esto de la isla que habrá sucedido realmente pero bueno ahí se decía que Adrián tenía algunas molestias aquí tenemos a Panteras que siguen divididos ahí vemos ahí a Wilda que dice que si quiere llevar a otros entre los eliminados para seguir vengando a Adolfo y a su grupo Wilda realmente está haciendo las cosas en ese sentido de tal forma que quede muy mal ante los seguidores de la isla y bueno aquí le preguntaron a Huaca que esto que habíamos hablado en un video anterior con quien quisiera enfrentarse en la final dijo que a Alex a quien no le gustaría dijo que a Viviana pocos entendieron por qué no a Viviana será que le tiene miedo muy posiblemente y también aquí vemos a esta alianza de tiburones que ahí Javier les hizo énfasis que qué pasaba con esa alianza Muriel no estaba en esa alianza Viviana, Cristina podrían ser 3 contra 3 3 contra 3 y Natalia dijo que era una alianza que había beneficiado a todos bueno principalmente a ella que se siente ahí protegida por Adrián y por Guti sobre todo por Adrián así que aquí tenemos el juego por el poder un juego de mucha paciencia un juego que tenían que acomodar algunas fichas como lo vamos a ver ahorita una especie de tablitas pequeñitas aquí como lo tenemos con a Wilda ahí y quien lo lograra tener así todo lleno pues iba a ganar era muy difícil porque el viento las derribaba rápidamente los 3 mejores panteras fueron Monce, Aguilda y Alejandro que pasaron a la siguiente ronda y luego por el lado de tiburones fueron Viviana, Natalia y Adrián quienes pasaron ahí y aquí tenemos a los 6 que están en esta ronda Monce, Aguilda, Viviana, Adrián, Alejandro y Natalia y luego los 3 que mejor lo hicieran pasaban a la ronda final que fueron Adrián, Monce y Viviana Adrián participó a pesar de sentirse mal aquí tenemos a los 3 finalistas y finalmente pues quien lo hizo mejor en esta ronda fue Adrián y se quedó con el poder Adrián lo está haciendo sumamente bien Adrián está demostrando ser el mejor competidor y también un buen estratega a pesar de que a muchos no les gusta la estrategia que hace Adrián que es un poco ruda digámoslo así aquí vemos a Natalia que dice que si por ella fuera no salvaría a Cristina si quedara nominada porque pues de por sí ya estaría siendo vista como la villana es decir ella y que Cristina siempre los culparía realmente muchos creen que Natalia dice esto porque le tiene envidia a Cristina y aquí vemos que platican ellos 3 las 3 panteras que son Angélica Montse y ni más ni menos que Alex acerca de lo que hablaba Huaca de lo que que manipula quien y demás y Angélica dice que Huaca lo está manipulando de hecho hay mucha manipulación ahí ya veremos quién quién termina ganando llegaba el juego por la recompensa iba a haber una recompensa importante iban a ir les decía no era una fiesta pero vamos a ponerlo una especie de fiesta donde iba a haber una buena convivencia comida y demás el equipo que ganaría iba a estar ahí y además los iba a esperar una sorpresa importante porque pues iban a tener una llamada familiar vimos que fue un juego de rompecabezas Adrián no participó aquí no estuvo ahí muchos dicen que la derrota de los tiburones y se les vio relajados es porque Adrián no estaba ahí sin Adrián no tienen triunfos suficientes pero bueno eso es lo que muchos piensan y opinan acerca de esto vimos lo que también que ocurrió con Montse y Agüilda realmente no fue afortunadamente algo tan tan relevante fue simplemente un incidente ahí que tuvo a Agüilda pero no realmente no pasó nada a mayores como lo habíamos comentado ya en videos anteriores así que ganaron las panteras 4 a 2 y tuvieron el derecho de ir aquí donde donde lo estamos viendo realmente se la pasaron sumamente bien también tuvieron la videollamada con sus seres queridos aquí los tiburones hablaban de la respuesta de Huaca porque no quería ir con Viviana miedo posiblemente y aquí vemos a las panteras disfrutando pues de su beneficio se la pasaron sumamente bien Angélica no estuvo presente tuvo algún inconveniente nuevo episodio pues bueno se habla que aquí podría quedar eliminada una pantera a pesar de que las panteras quieren ni más ni menos que aliarse nuevamente formar un nuevo bloque contra los tiburones que dice que son el objetivo lo conseguirán pues ya se verá Huaca sigue haciendo cosas a la espalda de los demás el primer circuito que vemos es este va a ser a ciegas algunos ojos cubiertos y pues guiados por ahí por sus compañeros como los vemos aquí se habla que este juego lo podrían ganar los tiburones vemos que Adrián tiene una lesión importante ahí importante para este juego no en general porque vamos a ver lo que ya juega en la siguiente aquí se da también una confrontación de Huaca contra Guti pero bueno ya veremos que termina ocurriendo así que ese juego podría ser para tiburones y este que vemos aquí podría ser para las panteras por lo tanto podríamos ver nominados dos y dos porque se habla que serían cuatro para que con la Huilda sean cinco podríamos ver a Cristina y a Uriel nominados por tiburones y por panteras podemos ver a Monce y Angélica o bien a Monce y a Tarzán porque se habla que una pantera sería eliminada no está digamos confirmado esto ni nada es un rumor que ha circulado muchos dicen que la eliminada es Monce ya lo hemos compartido en videos anteriores es la versión principal pero hay otra versión que dice que es Alex ya veremos mañana si hay algo más bueno en unas horas veremos si hay algo más porque ya la eliminación es en unas horas no es mañana ya veremos que ocurre si es una pantera efectivamente Monce o bien Alex como es la otra versión o sucede algo distinto y veremos si Adrián termina por no salvar a Cristina por los consejos de Natalia que no quiere ver a Cristina ahí en la competencia qué opinan ustedes esperamos comentarios que vencer al canal hasta el próximo video ¡Gracias!